Desde este 9 de diciembre, el primer cuadro de la ciudad se iluminó con motivos navideños, un árbol gigantesco, un túnel iluminado, la exhibición de piñatas… Todos estos son parte de las atracciones que el gobierno municipal de Irapuato, encabezado por Lorena Alfaro, tiene preparado para iluminar esta temporada. Toda la zona centro está decorada especialmente y con mucho cariño para recrear una villa navideña, ideal para que las familias acudan a pasar tiempo juntos, tomarse fotos, recorrer las calles y hasta hacer compras en los negocios aledaños. Esta villa navideña contará además con presentaciones artísticas como pastorelas y conciertos de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Irapuato. Este pasado viernes 9 de diciembre se realizó la inauguración a cargo de la alcaldesa Lorena Alfaro, quien invitó a los irapuatenses y visitantes a que pasen unas fiestas de paz. La villa navideña podrá disfrutarse hasta el próximo 5 de enero en la zona centro de Irapuato. 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 Gracias.